La gestión y el trabajo de nuestra administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, doctor Sergio Orlando Paz Chávez, y en coordinación de la doctora Juliana Rivera Hernández, del punto municipal de atención y orientación a víctimas, ha empezado a dar fruto en beneficio de la gente que hoy más lo necesita. Es así como una de las asociaciones de mujeres víctimas del desplazamiento forzado lograron materializar el sueño de conformar su propia unidad productiva. Un completo kit de máquinas de confección fueron entregadas de manera formal a esta asociación para crear su propia microempresa. De esta manera se mejora la calidad de vida de estas mujeres quienes han vivido, directa o indirectamente, el azote de la violencia en nuestro país. No, pues yo de todas maneras, en nombre de todos, con todas las dificultades que nos tocó pasar cuando iniciamos el curso, pues sí, con el entusiasmo de todas, con los consejos que a veces se les decía, que a veces se les desilusionaba, que una máquina, que por aquí no, que hagamos ley, que esto, con la ayuda de la doctora, pues sí, también con la buena apoyo de usted, señor alcalde, este es un recuerdo que nos va a quedar para siempre y para toda la vida, que nos vamos a olvidar. Muchísimas gracias y que yo le pago. Con mucho gusto, muy buenos días con todos. Vuelvo a insistirles en darles mis disculpas, pero motivos ajenos a mi voluntad. Acabo de sostener una reunión aquí en el Cabello Indígena de Males y tuve que, la verdad, escapar, no quedaran muy buen a gusto allá, pero yo respeto su tiempo y quiero agradecerles a la doctora Juliana Rivera, coordinadora de este programa, felicitarles la manera que quiero mis colaboradores, ojalá fueran todos como su persona, que de manera muy silenciosa, pero hemos trabajado muchas cosas que llegan desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental, y esa es la forma, no hacer tanta, perdónenme la expresión, una larga y no hacer nada, sino por el contrario, de manera callada, pero este es el resultado de una buena gestión. Yo los felicito a ustedes, mi doctora, y quiero felicitarles a ustedes como beneficiarias de este programa. Para mí es un gozo enorme en mi corazón, el de poder contribuir, así sea con un granito de aire, pero esto es grandioso, estas tres máquinas industriales para ustedes, las mujeres emprendedoras. He recibido muchas críticas, y entre ellas estaba lo de no hacer nada por la mujer cordobina. Usted, doctora Rivera, Juliana, me ha hecho quedar bien con esto, y ojalá que esto no sea lo último, sino que sigamos luchando, todavía hay tiempo. Por ejemplo, me llena la interrogante de decir, bueno, están muy bonitas las máquinas, pero ¿dónde las vamos a llevar para que la mayoría de nuestras mujeres que quieren se inscriban dentro de un programa, organizen un horario y la disfruten todas, porque todas tienen el derecho al trabajo, a hacer una microempresa, y ojalá que este sea una piedrita, la primera piedra de ese gran proyecto de ustedes para que hagan su microempresa, bien sea de manera asociativa o familiar, y para que puedan construir, como les digo, una impresita donde les genere ingresos y donde les pueda ayudar a su familia a salir adelante. Ojalá quien continúe como alcalde, quien me suceda, tenga esa sabiduría de sacarle mayor provecho de esas máquinas. Sí, ojalá, por ejemplo, yo soñaría de que les guste un espacio, un espacio donde las ponga a disposición de todo un programa de ustedes, y ustedes lo que construyan con sus manos, esos productos se los pudiese comprar el mismo gobierno a través de las alcaldías, no sé, no sé, las holanderas, para dotarles a los mismos jóvenes señoritas, a las instituciones educativas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la salida, esa es la idea. Por lo pronto, aquí no es muy grande esta Casa de la Futura, pero es de todos. Si quieren, organizen en un cuarto, en un espacio donde puedan arrancar, y yo con mucho gusto les ayudaré. Si podemos de pronto también fortalecerles en un proyectito de materia prima, qué mejor, no debes comprar sus telas para que ensayen ustedes. Si podemos hacer un cursito con el SENA, que me les hagan a ellos, perfecto, eso me gusta, que lo que uno ya piensa y sueña, ya otro le lleve la delantera, ojalá así fuera todo mundo y ojalá esos líderes que quieran esa alcaldía, lo que es el bienestar de la comunidad. Entonces, mil y mil felicitaciones, y yo como alcalde, pues me placer mucho en entregarles, y quien no quisiera entregarles más, sino que tiene mi corazón, y en la medida de las posibilidades, pues desde donde yo me encuentro, o mientras yo sé ese alcalde, y haya forma de colaborarles, allí estaremos colaborando. ¿No? Muchas gracias. 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 Mi nombre es Juliana Rivera, soy la coordinadora del punto de atención y orientación a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Córdoba, Nariño. Dentro de la política pública establecida en la ley 1448 de atención, asistencia, verdad, justicia, reparación integral de las víctimas, en el municipio de Córdoba tenemos contempladas muchos programas, muchos proyectos, medidas para poder cumplir con la política pública de atención a las víctimas. Entre esas medidas, dentro del componente de reparación integral, estamos llevando a cabo desde el año 2013 un apoyo a varias unidades productivas, en este caso dos unidades productivas, tras los cursos de formación que SENA también viene apoyando en el municipio, en las líneas de confecciones y panadería. En este caso, hablando de la línea de confecciones, desde el año 2013 la Asociación de Confecciones de Mujeres Soñadoras Víctimas de Desplazamiento Forzada vienen tomando los cursos de formación para el trabajo, cursos de capacitación complementaria en la línea de confecciones, decor de confecciones, lencería, marroquinería y la idea era poderles dar, digamos, las bases, unas maquinarias, unas máquinas que les puedan servir a ellas de base para poder lograr que ellas sigan trabajando, sigan capacitándose y pueda convertirse eso en una unidad productiva. En el año 2014 se realizó el proyecto también con el apoyo de SENA, realizamos el proyecto para poderlo presentar a la Administración Municipal y adquirir los recursos para poder financiar el proyecto. Y en este año, gracias a Dios y gracias al apoyo y a la voluntad del señor Alcalde Sergio Orlando Paz, hemos tenido ya, es un hecho que tenemos las máquinas, es una filetadora industrial, una máquina plana industrial, un collarín industrial y otras, unas máquinas familiares y otras, digamos, herramientas que son básicas y muy útiles para la construcción de esta unidad productiva. La asociación está conformada por más o menos 12 mujeres víctimas de desplazamiento forzado que han tenido toda la voluntad y el empeño y el emprendimiento al mundo para poder sacar ese proyecto adelante.